MÚSICA MÚSICA Toma ¡Cómo se hace! ¡Eres, consigo! ¡ith Makes joy! La colmita es su hijo. Todo marcha. ¡Mierda! Cuidado con la retaguardia. Vienen desde el otro lado. Estoy listo. ¡Vamos, amigo! ¡Mierda! ¡Qué fácil! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Exactamente así! ¡Se invade el asombro! Se han convertido en todo lo que... ¡Ay, qué bonito! ¡Mierda! 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 ¡Ya me cansé de ti! ¡Estoy lista! ¡Veo a mi herido! ¡Portavoz abatido! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Oh! ¡Ja! ¿Quién sigue? ¡Ja! ¡Ja! Puto ¡Vierga! ¡Pero es el miedo! ¡Estoy lista! ¡A huevos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Viva! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Tip! ¡Oh! ¡Para contestar de panas en panas! ¡No se me pide el opender! ¡No! 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 Adiós imbécil O sea, adiós Adiós Ya lo vi Muerto Hasta nunca Ya se arrepuló ¡Lanzando una de humo! ¡En el blanco! ¡Ah! ¡Puedo! ¡Me destruyé! ¡Me destruyé! ¡Para mí! ¡Lo tengo! Ya maté a tres ¡En el blanco! ¡Ay! ¡Marcado! ¡Ya maté a tres! ¡Pareme! ¡Ese! No, pero vi a este wey, ah, parame, ahí está seguro, mátalo, mátalo, le disparé que lo maté, uy, lo maté yo, uy, casi me mata, pero, doble par, mátalo, pero yo maté a dos, y no caño, oh, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.